¡Bucutupam! ¡Bucutupam! ¡Pam! ¡Pam! Mi gente se formó, miren y de qué son estas llaves. Estoy súper, súper, súper emocionado. Acabo de cerrar la puerta y estoy adentro. Mi gente, yo no podía seguir perdiendo tiempo. Esto es algo que yo siempre había querido hacer. Lo soñaba, lo deseaba. Toda mi vida lo había querido. Yo llevo años, 17 años trabajando para esto. Y de hecho, si ustedes buscan en mi contenido viejo, de antes, yo esto de las entrevistas y 20.000 cosas, ya lo había hecho desde hace años. Pero ahora, pues, ¿sabes? Cuando uno va creciendo, pues, se va viendo más tu trabajo. Pero estoy súper feliz, estoy súper contenta, mi gente. ¿Saben por qué? ¿Verdad? ¡Bucutupam! 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 Yo siempre he soñado. Yo encontré el espacio. Por fin lo encontré. Y, miren, les presento. Esto va a ser el cuarto B. Este es el estudio B. Aquí voy a estar haciendo un podcast. ¡Bucutupam! 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 Y un par de contenido creando cosas. ¡Bucutupam! 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 Este va a ser el estudio A. Este es el estudio A. Que también aquí se va a estar haciendo podcast y se va a estar haciendo contenido para mis redes. Esto es personal. Así que estoy súper motivado, súper feliz. Y aquí hay un poquito de revolución de cosas. No coja las cosas, no coja las cosas. Pero aquí va a ser la oficina. Coge para acá. Esto va a ser la oficina. Y unas cositas más que vienen. ¡Echo te va a traer, se te va a traer! ¡Bucutupam! Aquí. Así que estoy súper feliz, mi gente. Súper correcto, por favor. Algo bien importante. No se quiten. No dejen de luchar. No dejen de soñar. Esto es algo que yo siempre soñé. Mira, me arriesgué con mucho miedo. Esto es una gran inversión. Me quedé fucking dead. Me quedé pelado. Pero ¿saben qué? Realmente esto es algo que yo quería. Estoy súper feliz. Ahora, a seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora, no le pienso bajar. Espero no, no le voy a bajar. Ahora es que van a haber más contenido, cosas diferentes, entrevistas con artistas, con figuras públicas, influencers, 20.000 cosas. Muchos contenidos variados. Y le voy a meter duro, de verdad. Estoy súper, súper orgulloso de mí. Y súper feliz, súper contento. Yo, como les dije, súper motivado. Tengo cuatro de estos estudios de grabaciones, mi oficina, área de trabajo, la sala. Aquí, esto es la salida. Mira, si vienen aquí. Esto va a ser la sala, la recepción. Estoy súper, súper, súper contento. De verdad que no saben cuán contento estoy, cuán feliz. Y le tengo mucha fe a este proyecto. Nadie lo sabía. Lo sabían solamente dos personas que lo estaban luchando y que estaban metiendo manos. Y realmente el proceso fue bien difícil. O sea, no les puedo decir que fue fácil. Les miento. Hubo inseguridades, hubo miedo. Pues por el factor económico principalmente, porque realmente esto es algo que exige inversión, que tienes que contar equipo, que tienes que conseguir esto, que tienes que hacer lo otro. Así que si ya hay auspiciadores, comuníquense. Si hay gente, no te peques tanto. Si hay gente que me quiere auspiciar o algo así, ya se pueden comunicar conmigo. Pero realmente esto es una inversión que da mucho miedo. Da mucho miedo. Porque, voy a poner tío, uno hace esas inseguridades de que, claro, pero cómo voy a pagar renta, que si esto, los detalles, comprar tanto equipo. Pero mira, tú tienes que ir a ti, tú no te puedes rendir. Si muchos lo han hecho, ¿por qué tú no? Y ¿sabes qué? Esto es algo que se supone que yo tuviera hace muchos años atrás. Esta cuestión ya estaba haciendo podcast. Esto es algo que el público y mucha gente me lo estaba pidiendo hace un año. Realmente yo se supone que sea uno de esos que llevan más años haciendo podcast. Pero sin embargo, ahora es el momento. Ahora fue que, mira, agarré el toro por los cuernos, agarré la soga, y ahora fue que tomé la decisión, ahora fue que me decidí haciendo. Eso, nada, los quiero mucho. Gracias a todos los que se van a poner felices por este contenido. Prepárense para lo que viene. Yo voy a seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora. Trabajando duro sin no quitarme. Esperen muchas cosas buenas, muchas cosas nuevas. Así que, gracias a todos. Mira, y estoy feliz. Tengo llaves, ya les presenté el espacio. Vota tu tanda en Paula. Así que mira, ya estoy aquí. Y este es mi estudio, Chris Ducecil. ¡Uh! Yo estoy motivado. Que no está lindo. Dejen en los comentarios aquí, en el canal, en el video. ¿Qué les parece? El espacio está súper grande. ¿Has hecho esto? ¡YES! Lo voy a ver tan espectacular aquí. Y la oficinita, bububu, computadora, ¡BAM, BAM, 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 BAM! Así que estoy súper feliz. Los quiero mucho. Chris Ducecil, la de rostro, porque cuando el rostro está, está, no se quiten. Si me padecen para lo que viene. Si yo puedo, tú también puedes. Que tú se asigues, ¡Bukutú, BAM, BAM, BAM! ¡Se fue no! ¡Mor! Gracias.